A las 11 de la mañana y que nos apoyen acá, en este momento, con la... Son bienvenidas, pero venimos un poquito de respeto a todos los profesantes que vienen a repartir la chicha. Él estuvo un problema de esta oreja y estuvo operado y obviamente pues nosotros acudimos a San Lazo para que él interceda por su sanación y gracias a Dios tuvo una buena curación, su superación. Y que el Ejército Santo congreguen la unidad a cuantos cuartos... Bienvenido, estimados pueregrinos. Bienvenido, estimados... Bienvenido, estimados pueregrinos. Gracias por ver el video. Gracias.